¡Gracias! Sí, no, también, como dijo Anita, sabíamos que iba a ser un rival duro, Cuba siempre un rival duro, había un historial ahí de partido picante en Toronto, que nos esperábamos un partido ahí reñido, y por suerte se nos dio a favor de nosotras, y re contentos. Bueno, sí, sobre todo se calentó el segundo set en algún momento, luego una intentada de salvar de cabeza, unos besitos para ir a la... Eso no lo quise hacer en la cabeza, estaba con la mano agarrada y me venía y entonces la vi en la cabeza y le quise llamar. Bueno, en realidad eso la habría preferido defender así. Ahora Ana, tú eres la más experimentada, digamos, de esta dupla, has vivido ya torneos internacionales, has vivido panamericanos, pero digamos, al final del partido fuiste tú la más emocionada de las dos, la que salió corriendo a la tribuna a saludar a la gente, se trepó a la tribuna a saludar a tus familiares, ¿cómo viviste ese momento? No, 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 la verdad que es lo que me salió en el momento, en realidad salí a abrazar al entrenador, el que está todos los días con nosotras, y él que cuando, bueno, nos quedamos sin equipo en Argentina, fue siempre para adelante, y bueno, conseguimos hacer equipo con Fer, y ahora somos los tres, uno solo, así que por eso al primero que salí fue al entrenador, y después, bueno, a mi familia que estaba ahí. Fernanda, ¿tú crees que complementas perfectamente esta dupla con Ana, en cuanto a lo temperamental, digamos? Sí, sí, creo que nos complementamos, yo soy más tranquila, ella es muy enérgica, tratamos siempre de estar ahí equilibrada, por ahí una se le va de más, y la otra se le va de menos, pero siempre tratamos de estar equilibrada, y nos funciona bien. Ahora, ¿cómo es ella fuera del campo? Ya la vimos, lo enérgica que es dentro del campo, y en las celebraciones, cómo es, digamos, en los entrenamientos, cómo es ahora que estás compartiendo con ella en la villa, ¿cómo es el comportamiento de Ana? ¿Y cómo has vivido y qué has aprendido de ella? La verdad, la verdad. No, bien, bien, como todos tenés días que va a entrenar, y la verdad que por ahí te pasó algo en lo personal, y no estás bien para entrenar, y bueno, y la verdad que nosotras nos entendemos bastante, yo sé que por ahí ella se enoja, y capaz que ni siquiera se está enojando conmigo, capaz que tiene otro quilombo por otro lado, y creo que nos entendemos bastante bien, sabemos a lo que apuntamos las dos, sabemos que siempre las dos queremos hacerlo mejor en todo momento, y eso creo que hay que tenerlo siempre presente, que las dos siempre vamos a tirar para adelante. Ahora, una pregunta para las dos, aparte, en el caso de Fernanda, en el caso, aparte de la experiencia que tiene Ana en ese tipo de torneos internacionales de Beach Volley, ¿qué es lo que crees que complementa perfecto en esta dupla? Y en el caso de Ana, ¿qué es lo que, la característica que crees que Fernanda complementa para esta dupla, y que bueno, que la han hecho llegar a la final? No, creo que nos complementamos bien, porque las dos tuvimos que aprender, ella antes era bloqueadora, no es fácil cambiar, hacer defensora, es muy difícil, es otro juego, y bueno, y yo empecé de cero, la verdad, creo que ella me ayudó un montón, al principio me tuve que ir a vivir a Mar del Plata, no tenía donde vivir, bueno, al principio ella me alojó en su casa, con su esposo, así que no, re bien, la verdad que re bien. No, no, yo lo que destaco más de Fer es que, bueno, como ella te dice, se fue a vivir a mi casa, o sea que se fue a Mar del Plata sin nada, y que no cualquiera lo hace, porque la verdad que, yo llamé a muchas jugadoras de volei, y la realidad que no, era, veniste a vivir a Mar del Plata, lo que hay es algo mínimo, o sea, hay que hacer, si querés que te vaya bien, nos tiene que ir bien en el circuito mundial, es la forma de ganar plata, no hay otra alternativa, acá no es que te estamos poniendo todo para que venga, y ella, o sea, sin pensarlo, le dijimos veniste, y se vino, y bueno, y entrena, no falta nunca, vamos alineada por el mismo camino, así que eso es lo mejor que tiene Fer. Ahora, ¿qué es lo que te animó a tomar esa decisión de dejarlo todo en tu ciudad? Irte a una ciudad totalmente diferente, a empezar desde cero con una dupla que prácticamente no conocías, o sea, no entrenaban, y qué fue lo que, y cuál es el resultado ahora, lo que estás viviendo en este momento. Me imagino que, me dirás que todo el esfuerzo valió la pena, pero, ¿hasta cuáles son las metas de ustedes dos? No, primero, creo que cualquier jugador de cualquier deporte, si viene alguien y te dice, che, querés ir a probarte para jugar en la selección nacional, creo que ninguno dudaría, fui, me probé, estuve una semana ahí en Mar del Plata, y bueno, le gusté, y empezamos a jugar directamente, sin entrenar, directamente a la pista, así que, creo que eso, eso es algo que fue muy difícil, la decisión fue difícil, pero, pero bueno, sabíamos que iba a ser un proceso largo, que no, los resultados no se iban a dar de un día para otro, y tuvimos paciencia, y hoy estamos acá en la final, y creo que más que merecida. Ahora, van por el oro mañana, ¿qué es lo que tienen que mejorar? ¿Qué es lo que tienen que pensar de cara al partido de mañana? Y bueno, primero eso, y ya luego pensar en lo que se viene después de los Panamericanos. Bueno, primero ver quién es el rival, para poder estudiarlo. ¿A quién le gustaría? No, no, por mí que gane, el que tenga que ganar, y cómo era, y jugar suelta, como hoy jugamos, es lo fundamental, jugar alegre, disfrutarlo, que lo que más cuesta es disfrutar cuando tenés que ganar, o sea, nosotros venimos acá un poco presionados, diciendo que teníamos que sacar medallas sí o sí, o sea, que los partidos previos no se disfrutaban, y bueno, ahora ya es momento de disfrutar, porque ya la medalla la tenemos asegurada, y la final es la verdad que no todos los días se juega una final, es un torneo que se juega cada cuatro años, y bueno, así que somos una dichosa de poder jugar la final de este torneo. Bueno chicas, ya para terminar, un saludo para la gente de Perú que las va a ver, y sobre todo para la gente de Argentina también que las sigue a través de la página. Bueno, un saludo muy grande a todos, y esperemos que mañana se llene el Estadio Explote. Sí, un saludo para todos, bueno, a todo Perú, que hoy estuvo la hinchada más para Argentina, y bueno, a todos los argentinos que están acá y que están en casa alentándonos. Muchas gracias, y bueno, felicitaciones por el triunfo y éxitos por el día de mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.